Las claves del día del debate El juez ha aplazado la declaración de Begoña Gómez al próximo día 19 de julio tras numerosos escritos y alegaciones por parte de su defensa ante el juez en los que se insistía en que a la mujer del presidente del gobierno no se le había concretado el conjunto de los hechos por los que se le investiga. Antonio Camacho es el abogado de Begoña Gómez. Hemos comparecido hoy para prestar declaración y mi cliente no tenía ninguna duda en que quería colaborar con la Administración de Justicia. Por lo tanto, venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación, declarar. Ustedes saben perfectamente que cualquier persona sujeta a investigación tiene una serie de derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y uno de ellos básico es tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha cargado contra Begoña Gómez tras aplazarse la declaración al próximo 19 de julio. La nueva citación de Gómez alarga la agonía de los inquilinos de la Moncloa y la vergüenza que sentimos todos los españoles viendo esta situación en los telediarios de todas las televisiones de nuestro país. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, considera que Begoña sufre indefensión y considera que no hay ninguna prueba contra ella. Me parece absolutamente inaudito que una persona comparezca en un juzgado para ser interrogada, como investigada, y no conozca los extremos de la acusación y que hoy se le comunique que había una ampliación de querella que no se le había notificado. Me parece que en muchos aspectos es un procedimiento que está abocando a esta persona a la indefensión. Y una reflexión con carácter general. La justicia no puede ser esto, no puede ser este sainete. Se echa uno a temblar pensando que sea tan fácil que una causa prenda en un juzgado con simples recortes de prensa. Así las cosas habrá que esperar al próximo día, 19 de julio, a ver qué es lo que pasa.